Hoy estamos a sábado, estamos en la carrera decimada con 119, están arreglando la vía, sin embargo hoy sábado y la obra paralizada. Mientras tanto, los residentes sufriendo por el parqueadero porque no pueden ni entrar ni sacar los vehículos, por tal motivo, la orden fue que cada residente de los edificios buscaran su propio parqueadero y quién paga el arriendo de los parqueaderos, de los usuarios que tienen que guardar sus vehículos en alguna parte para que no les roben su carro en la calle por la obra que están haciendo, que dura aproximadamente un mes. Sin embargo, no hay ninguna alternativa que ellos hayan expuesto para solucionar este tema del vehículo. Aquí observamos las entradas vehiculares obstaculizadas por la obra que dura aproximadamente un mes. Y hoy sábado, la obra paralizada. Gracias. Gracias. Gracias.